Oli, voy a hacer una reflexión, porque mira, me ha salido así. En realidad el mundo se divide en buenas y malas personas. Yo creo que lo que abunda son las buenas personas, ¿vale? Pero cuando el desconocimiento hace estragos entre las buenas personas, esas pueden parecer circunstancialmente malas. Pero no se las debería juzgar y empaquetar como ellos, sino identificarlo y hacer pedagogía para no producir más rechazo al confundir desconocimiento con maldad, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque la falta de inclusión o integración provoca radicalidad. ¿Y quién bebe desenfado? Los populismos, la ultraderecha por lo general o radical, está basado principalmente en el reduccionismo, que a su vez trae infantilización de la sociedad y en los actos de fe que calan más en sociedades reduccionistas y a su vez infantiles. Solo una sociedad madura tiene la capacidad de poner los actos de fe en duda. Solo una sociedad sin miedo se atreve a cuestionar. Así que es el miedo el marco en el que los radicalismos buscan encorsetar a las personas, a la sociedad. Bien, miedo igual a más populismo. Miedo al diferente que viene a robarte, a quitarte el trabajo, en lugar de construir derechos y trabajo. El problema siempre es exógeno para estos radicalismos. Lo vamos a ver porque lamentablemente el flujo migratorio que se va a producir en Afganistán pues lo vamos a ver. ¿Somos tontos? No. Pensamos que no lo somos, pero hay demasiados rasgos informativos, educacionales y algorítmicos en redes sociales que facilitan esa polarización, ¿no? Que nos hacen pensar que todo es nuestro microcosmos, que yo tengo la verdad. Los radicalismos suelen coger conceptos democráticos en los que no creen para victimizarse. De hecho, por ejemplo, suelen usar mucho la libertad de expresión. Algo en lo que no creen demasiado, o al menos no igual que nosotros, pero que quieren manosear. La libertad de expresión les vale a los radicales para hacerse las víctimas. Sí, tal cual. ¿Eh? ¿Dónde está mi libertad de expresión? Ah, claro, perdón, habla, habla. Bueno, pues mire, voy en contra de los derechos humanos, ¿vale? Ah, muy bien. Bueno, pues entonces su libertad de expresión choca frontalmente con los derechos humanos, con debates superados y derecho al honor. Y está fuera de los parámetros democráticos y de convivencia. Por eso hay un marco jurídico diseñado para proteger estos derechos. Esto ocurre en las democracias donde los derechos humanos, la igualdad entre ellos, la igualdad o lo que es lo mismo, el feminismo, que a estas alturas ya sabéis que son sinómenos perfectos, igualdad y feminismo, no deberían estar sometidos a debate. Por más que se intente, por el mismo motivo que en las democracias, no es concebible que a nosotros los españoles, por ejemplo, se nos discriminara por ser españoles, ¿no? Bueno, conflictos como el de Afganistán ha evidenciado los problemas potenciales de los actos de fe, del machismo, del terrorismo, del radicalismo y el no vivir con las libertades y con un estado de bienestar que solo nos traen las democracias. Y las democracias son relativamente recientes. Antes estaba lo que estamos viendo en Afganistán, por ejemplo. La pregunta es, ¿somos conscientes de lo que podemos llegar a perder, sobre todo nosotras, si dejamos avanzar según qué discursos? Yo soy optimista y creo que hay más desconocimiento que malas personas. Lo primero tiene solución, lo segundo no tanto. Bueno, así que intentemos que la gente tenga conocimiento si no queremos parecer malas personas y ver cómo nuestros derechos se despeñan poquito a poco o muy rápido.